¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, verdad que no tengo nada, doctor! Sí, sí, señora, usted tiene algo, ¿lo ves? ¡Pero ya píralos, doctor! ¿Qué es lo que tiene? ¡Su mujer está embarazada! ¡Mi amor, ¿por qué le pegas al doctor? ¿Por qué es un mentiroso? ¡Yo no puedo estar embarazada! ¡Ay, es más! ¡Indudablemente de ninguna manera puede estar embarazada! ¿Eh? ¡No, mi amor! Doctor, mi mujer no puede estar embarazada. ¡No! Créame que su mujer sí está embarazada. Créame que no está embarazada. Mi mujer toma la pastilla anticonceptiva. ¿Cómo va a estar embarazada, verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Yo no, pues, la tomaba. ¿Y en qué momento se te ocurrió dejar de tomar la pastilla? Pues es que me terminó la menopausa y tengo varios meses que no me baja la regla. A ver, a ver, a ver, ¿hace cuántos meses dejó de presentar regla, señora? Eh, pues, como cinco meses, señora. Ah, bueno, en esa fase es normal que se demore la regla seis meses. Se da por terminada cuando usted deja un año de regla, señora. ¡Sí! ¡Y hasta ahorita me está diciendo esto! Sí, pero no se ponga así, señora. ¡Un bebé es la bendición más grande del mundo! ¡Señor, felicidades! ¡Señora, felicidad! Sí, claro, una bendición, por supuesto que sí. Pero cuando uno tiene veinte años, no treinta años, ¡ay, Dios! ¡Y no a mi edad, doctor! ¡Esto es mi hija, estoy llenando! ¡Y mi hijo, ¿cómo quiere que me está quise? ¡Ay, Dios! ¡Y mi hijo! ¡Ay, mi hijo! ¡No me salgo de la universidad! ¡Yo le voy a estar! ¡Se mueva! ¡Con la mamá! ¡Que no se calma, por la mamá! ¿No estás seguro? ¿De verdad está embarazada? ¡Es, es buenísimo! ¡No, doctor! ¡No, no podemos estar embarazados! ¡No todos tenemos más de cincuenta años! ¡Hay hombres! ¡Hay hombres que tienen meves a los setenta años! ¡Tranquilícese, por favor! ¡No, no quiere que me tranquilice! Pues... ¡Soy presionado! ¡El poco dinero que tenemos lo compartimos! ¡Mi esposa y yo! ¡Ahora un niño! ¡Ay, qué barbaridad! ¡Y yo con la energía que me cargo que no tengo casi nada! ¡Qué barbaridad! ¡Voy a estar levantándome todos los días de las noches! ¡Y le voy a limpiar la vomitada! ¡Voy a limpiar! ¡Voy a cargar los pañales! ¡Y para colmo! ¡Ay! ¡Me van a alucinar mis pechos! ¡Sí! ¡Tómelo con calma, por favor, hombre! ¡Sí, cómplalo! ¡No con calma, cómplalo! ¡No puedes sanar! ¡No, no, no, no! ¡No puedes sanar! ¡No puedes sanar! ¡No le haces un poco! ¡Ya voy! ¿Quién será Dios? ¡Ay, carlitos! ¡Carlos! ¡Ay, carlitos! ¡Qué bonita! ¡Más que yo ya! ¡Oye, tus papás no tardan! ¿Qué les sirvo de tomar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde caes? ¡Qué refresco está bien! ¿Refesco para los dos? ¡Sí, sí, sí! ¡Tá bien! ¡Gracias! Oye, ¿qué es lo que es tan importante que nos quieren decir tus papás? No sé, pero no creo que en estos meses haya un partido de opinión, ¿no? ¡Carlos! ¡Hijo! ¡Ay, mire! ¡Mira nada más que pancita pareja hermosa! ¡Sí, su nieto está cada vez más grande! ¡Ay! ¿Tu mamá? ¡Tu mamá no tarda en venir! ¡Oye, papá! ¿Pero qué es eso que nos quieren decir? ¡Ay! ¡A que venga tu mamá! ¡Les decimos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! ¡Si con ustedes yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo! ¡Por qué mis brazos gorditos están, no las puedo amargar, ¿cómo le haremos? ¡Es que la música ya va a empezar! ¡Es que la música ya va empezando y suelto yo bailando quiero! ¡Oh, la bola quiero abrazar, si me asistirio, yo muero! ¡Quiero bailar con la borda! ¡Ay! Con la boda, con la boda, con la boda, y con la boda la voy a sacar Quiero bailar, con la boda, con la boda, quiero jugar Con la boda, con la boda, con la boda, y con la boda la voy a sacar Mamá, estás gorda Ay no, no estoy gorda, que no te has dado cuenta que estoy embarazada Chica, chica embarazada Esto que tú ves, es todo aquí adentro, es mi terreno, es mi abrigo No lo sabes, me haré romper, las pastillas, los condones, me valían todo La gana, que no me queda niño Chica, chica embarazada Chica, chica embarazada Chica, chica embarazada Chica, chica embarazada ¡Señora! ¡Mamá! ¿Cómo puede ser a su edad irresponsable? ¡El burro hablando de orejas largas! ¡Pero si es de familia! ¡Ay hijo! Bueno, tu mamá creyó que ya había pasado la menopausia Dejó de tomar las pastillas y mira ¿Cuántos meses tiene? ¡Siete! ¡Dos meses menos que yo! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Imposible! ¿Cómo que mi hermano menor va a ser menor que mi hijo? ¿No que ya no estaban para esos trotes? ¡Ay! Ah, bueno hijo, no, no estamos para esos trotes, pero... Lo que queremos decirles es que nos perdonen Porque los tratamos muy bien Y también queremos decirles Que si quieren, nosotros cuidamos a su niño Entonces se cuidan uno, se cuidan dos Ajá Y también el dinero que nos prometieron Pues nos va a venir muy bien Porque así, pues podemos darle mejor vida a nuestro chiquito ¿Qué? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! No es como único que se juan ¡Suscríbete al canal!